La crisis de refugiados que eclosionó en 2014 y se arrastra hasta hoy, ha marcado profundamente la Unión Europea, cambiando las esferas sociales de muchos países y exponiendo problemas latentes en la política migratoria comunitaria. En 2015, cuando la oleada migratoria alcanzó la cúspide, la Unión Europea recibió más de 1.25 millones de solicitudes de asilo. La mayoría de ciudadanos sirios, afganos o iraquíes. Pese a las reglas europeas de asilo que determinan que un candidato debe presentar su petición y esperar la decisión en el primer país europeo a donde llega, los migrantes que arribaron a las islas griegas del Mar Egeo pudieron cruzar toda Europa Central, generando conflictos e intercambio de acusaciones entre países con maneras diferentes de tratar la situación. Alemania decidió inicialmente abrir sus puertas y presionó a la Unión Europea a adoptar un plan de reubicación de refugiados destinado a aliviar la presión sobre Grecia. En el auge del aflujo, el gobierno conservador húngaro bloqueó la circulación de trenes hacia Austria, adoptó una nueva ley migratoria criminalizando los migrantes clandestinos y erigió vallas en sus fronteras para impedir nuevos ingresos. Las medidas provocaron una reacción en cadena en los países vecinos, que resultó en el cierre de la llamada ruta balcánica. Impedidos de continuar viaje hacia el norte, más de 57 mil migrantes quedaron atrapados en Grecia. En marzo de 2016, con controles fronterizos en siete países del espacio Schengen, líderes europeos firmaron un acuerdo con Turquía para regresar a todos los detenidos que no cuenten con protección internacional. El pacto redujo en 95% el número de migrantes llegados a las islas griegas desde Turquía, pero desplazó el problema hacia Italia, donde en los primeros nueve meses del 2016 desembarcaron más de 125 mil refugiados. Analistas y trabajadores humanitarios son unánimes. La única manera de solucionar la crisis migratoria es abriendo rutas legales para que los refugiados lleguen de manera segura a la Unión Europea. Según la ONU, en lo que va del año, casi 3.2 mil personas perdieron la vida en naufragios, mientras intentaban llegar al territorio europeo. Con información de Marcia Bisotto, corresponsal en Bélgica, Notimex.